Hola que tal, muy buenas tardes estimado público de La Opinión de Poza Rica Les saluda su amigo Marco Antonio Y me encuentro en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines A la altura de la colonia Forma Casi enfrente de la colonia Gaviotas En donde pues personas que pasaban en un vehículo vehicular Tuvieron un percance Ya que una piedra impactó en un cristal En el cristal, en el parabrisas En el cristal trasero El cual pues estalló El vidrio está completamente cuarteado Y es por eso que están elementos de la policía municipal Tratando de solucionar este inconveniente Es un vehículo de la marca Versa De la marca Nissan, tipo Versa Con placas de circulación YKF637A Del estado de Veracruz Y bueno, los trabajadores que se encuentran Justo en el camellón trabajando Son los que pues no tuvieron el cuidado necesario Ya que pues estaban realizando Ahora si que sus trabajos con una maquinaria Y así mismo este artefacto lanzó una piedra El cual golpeó este vehículo Que ustedes tienen en pantalla Ocasionándole cuantiosos daños materiales Se dice que este vidrio cuesta de 4 mil a 6 mil pesos Los cuales tendrán que ser cubiertos Por pues el trabajador o el ayuntamiento De Poza Rica Ya que pues esta unidad salió afectada Por lo cual el conductor Pues se encuentra aquí tratando de solucionar El inconveniente Así mismo se encuentran elementos de la policía municipal Aquí en el lugar para intentar solucionar este inconveniente Con estas imágenes me despido Esperando que tengan un excelente inicio de semana Así como un muy buen inicio de mes Y que se encuentren de lo mejor Estuvo con ustedes mi amigo Marco Antonio Hasta luego